...tiempo ya que cruzó todas las líneas rojas, pero esta última es tan clara, tan patente, que desde las propias filas del Partido Socialista se están llevando las manos a la cabeza. Lo hemos visto en García Page, lo hemos visto en Vara, lo hemos visto en varios varones socialistas, lo hemos visto en varios diputados, lo hemos visto en algunas vacas sagradas, como Gabilondo, etcétera, etcétera, que se plantean que cómo es posible que hayamos llegado a esto, o sea, vamos a ver esto, que es, quiero decir, un gobierno nacional que se pliega a unos partidos que están dando un golpe de Estado, que quieren fracturar la nación española. Yo creo, a mí lo que me parece muy positivo es que quizá hace unos años había más silencio, había un cierto mayor miedo a decir lo que uno piensa, no, ya estamos muy cansados, ya estamos cansados de que se pisotee a la nación española, ya estamos muy cansados de que se discuta sobre la nación española, por supuesto, estamos muy cansados de que, por el hecho de tener una opinión diversa, seas fascista, franquista, ultra, etcétera, quiero decir, hemos llegado ya a un nivel de hartazgo porque hay una serie de intolerantes que durante mucho tiempo han impuesto su pensamiento único y es verdad, lograron achantar a muchos, pero muchos de esos que estaban achantados se están despertando y están diciendo que no, que está aquí, que basta ya, que estamos hartos de partidos que nos vienen financiados desde Venezuela, desde Irán, entonces, ante todo eso, hay un grupo, yo diría, cada vez más grande de españoles que no estamos dispuestos a que se trafique con nuestra nación y como no estamos dispuestos a que se trafique con nuestra nación, pues evidentemente vamos a salir a la calle a decirle al señor presidente del gobierno minoritario de los 84 diputados, el que está vendiendo...